Un vídeo no, por qué no, por qué no Las sustancias estupefacientes son malas Es el loco, es el loco, es el loco, es el loco festival Es el Hilario, loco festival forever Y hay una palabrita, no a la cámara ¡Ole, ole, ole! ¡Edgar! ¡Edgar! ¡Flarecilla, di algo! Secretitos en reunión son de mala educación ¡Qué buena es! ¡Eh, Moni, Moni! He grabado de vuelta la conversación, creo que es el baile ¡Joder! ¿Patito? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, ah! ¡Eh, Moni, Moni! ¡Dame! ¡Eh, qué me parece! ¡Dame, dame! ¡Dame, que se me da, que se me da, que se me da, que se me da ¡Lanfimina! ¡Terran! ¡Que no veo lo que es! ¿Qué quieres decir a toda la gente que te va a ver mañana? ¡Misil pretexto! ¡Trae se ha acabado! ¡Ah, no, no, sigue, sigue! ¿Pero no la ve por qué? Mientras haya batería, grabaré Vale, vale, haciendo ahí flexiones para atrás ¡Flexiones, flexiones! ¡Johan! 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 A flexiones de esas que te estaba viendo, va, por favor, por favor, para cámara, para vídeo Que eso queda súper bien Por favor Por favor, Nerea, díselo Mira, mira Vale, trabu Vale, suete Pero con caída, para vídeos de primera, por favor, por favor, para vídeos de primera Para vídeos de primera, que se cae y luego ganas pasta Claro, que luego a medias Son 300 euros tramo Yo caerme no me voy a caer A medias 50 vatis 250 para mí A miches, a miches Salen las cuentas, ¿no? Hombre, claro Las cuentas redondas No, la duda Las macas esas triunfan A la peña le molan, ¿eh? Sí, es que Vamos a intentar multiplicarse como Homer Simpson Multiplicar Es verdad El Homer se ponía ahí una de esas Tú prueba, a ver Yo me subí una vez y me caí y dije Ya no pruebo más Te pego unos tíazos, ¿no? Yo no, yo en verdad me siento bien Sí Eso es pillar el truquillo en verdad, ¿eh? Porque si no Si te pone muy fuerte Yo creo que dar la vuelta Sí Vale, trabu No, mira, los árboles son grandes Esos no se caen Sí, pero el árbol ese Ese tiene pinta de que algún día Se caerá encima Vale, Joan ¿Qué pasa? Amor meu Yo te he visto casi Casi no, casi Casi, como los marcos, como los relojes ¿Sé que es? Agua, ¿no? Aquí, hermana, yo proteger a toda la persona que... No le di a mi hermana que me protege de todos Amiga, a mí saber muy mal Con ese pistolo Me va a acompañar de ti el día de tu aniversario Es verdad, pero no pasa res Lo hemos celebrado hoy Amiga, amiga Te celebramos hoy, amigo A Elisa, a Elisa, a Elisa por mal que lo hice El teto es muy bonita Que papá, mi Dios, bombero Que luego te pensarán que eres un salido Y el salido para nada, para nada